Muchas gracias, Zona Libre. Y ahora sí, los cinco líos de lío. Pero sí, muy bien, lío, arriba. Acá estamos, señores, para arrancar con los cinco líos de lío, porque aquí, querida Maru, no se salva a nadie. Cuando decimos nadie es... Nadie. Vamos ahora a puesto número cinco. Ahí está, eh. Mujeres al rojo vivo, entangadas y provocadoras. ¿Quiénes son? ¿Las tenés? ¿Querés verlas? Vamos a ir pasando de a una, porque hay muchas mujeres hermosas en el ambiente artístico, como es el caso de Jimena Varón. Miren lo que es el corpor de esta mujer. Divina, ¿no? ¿Cómo la ven, chicas? ¿Les gusta? Chicas divinas. ¿Se animan ustedes a este tipo de posteos? No lo necesitaría. Yo como animarme, me animo, no me estaría entrando el tercero en una sola foto. Yo me animaría, pero ¿sabés qué pasa? Que la de... Llego tan lejos de eso. Hay más, eh. ¿Es Kim Kardashian, Argentina, Jimena Varón? Más o menos, pues bueno, después de la gripe, después de la gripe. Mirá, tenemos otra, por ejemplo, Flor Peña. Ahí está. De pechocha le ha quedado mucho, creo yo, ¿no? De pechocha le ha quedado mucho. Bueno, una foto muy osada de Flor Peña, que vuelve al jurado. Ayer debutó Tinelli, vuelve al jurado. Hoy debuta ella. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿quién más? Silvina Escudero. Yo veo una foto de Silvina Escudero y cómo olvidar aquella foto, ¿no? Saben de qué hablo, aquella legendaria foto. Ojo, chico. Están calientes las mujeres del ambiente artístico. Perdóname, esta foto fue hace un día, dice ahí. Y, o sea, hace frío, querida. Sí, está caliente. Hace frío y estoy lejos de casa. Sol Pérez, la próxima, mirá, Mujer Caliente. La cantidad de likes, de me gusta que recibe este tipo de posteo, como el de Sol Pérez y el de las otras mujeres que han posteado, ¿no? Me preocupa el desorden en esa foto. No, me preocupa el desorden de atrás. El detalle de la intimidad también hace, de la intimidad del cuarto, descubrir cómo vive hace que la gente la lea. ¿Pero quién le importa, querida? Mirá todo lo que tiene ahí. Ahí está, chicas. Me encanta el debate. Pero hay que seguir, hay que seguir con los puestos. Y nos vamos a meter en otro. Venite, vamos con otro puesto. Sí, puesto número cuatro. Puesto número cuatro. Dentro de los cinco líos del lío. A ver, ¿qué tenemos? A ver, la verdad es que ya me dio mucho la atención porque Romina Gaetani estaba adelantando que sacaba un nuevo video desde la plataforma YouTube. Esto era el 25 de abril. Y Facundo Arana, su ex compañero, le dedicó un posteo, es extenso, pero me gustaría que lo charlemos así rapidito. Un posteo que tiene que ver con este acompañamiento que hace él desde las redes, bancándola de alguna manera por el episodio doloroso que tuvo que atravesar. Muchos entendemos de qué puede hablar. Por ahí está el tema de las adicciones, cuando uno atraviesa momentos tan difíciles como este. A mí me sorprendió el posteo de Facundo Arana porque habla de algo que pasó hace muchos años y la expone a ella cuando ella tuvo que salir de una tira en la que trabajaban juntas. Era protagonista. Y él da a entender que tiene que ver con un tema de adicciones. Entonces festeja que hoy pueda sacar este tema. Me parece que le expone a ella. ¿Pero ella le pidió? No, ella no le pidió. Yo creo que él se quiso congraciar, bancar, acompañar y le salió malo. Quiso decir qué bien estás y contó de todo. Va a ser camelada. Sí, ahí está. Bueno, igualmente le mandamos... Es como cuando te encontrás con un amigo y decís, mirá, a pesar de que tu mujer te mete los cuernos que bien se te ve. Opa. Eso se lo hace en privado. Vos podés en Instagram decirle, amiga, festejo tu éxito y listo. Qué bien estás. Qué suerte. Quisimos hablar con Romina. Lo único que hizo fue respondernos que nos mandaba un beso grande. Y entendíamos, la bancamos a Romina. Beso enorme. Y éxito con lo suyo. Ahí está. Vamos a otro puesto. Muy, muy, muy talentosa. Con Lío de Lío. Muy talentosa. Puesto número 3. Muy talentosa es ella. Y acá tenemos otro puesto. Muy talentosa es ella. La chilindrina. Sos, sí. Y que yo, y que tú, y que sí, y que no. Te sale parecido, ¿eh? Se me chispoteó. Legendario. Me encanta Roberto Gómez Bolaños. Pero, ¿qué dijo María Antoñeta de las Nieves, la chilindrina? ¿Qué dijo? Lo trató de miserable. Y por esto no le dijo puchilánime. Dijo que Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, le pagaba por semana 100 pesos. Nada más a la semana. Sí, ¿qué? ¿Por 100 pesos? Y que por eso María Antoñeta de las Nieves decidió dejar el programa. Sin embargo, pasaron los años y en pleno éxito vinieron a la Argentina. Estuvieron con Minguito. Fíjense qué lindo momento que vivíamos acá en los años 80 con este gran elenco de Chespirito. Dale. A ver. ¿Qué nombre y apellido? La televisión engaña un poquito. Sí, cambia la televisión. Me encanta. Bueno, pensar que eran muy amigos. Eran toda gente de 25, 30 años en aquella época. Tanto Carlos Villagrán como Kiko como La Chilindrina siguen laburando con sus circos y sus personajes. La Chilindrina lo registró. La Chilindrina lo registró. Tati, te sale igual, Tati. Igual, Tati. La Chilindrina lo registró. A nombre de ella se enemistó totalmente con Chespirito y con Florinda Mesa, que es la esposa de Chespirito, viuda de Roberto Gómez Bolaños. Vamos, señores. Dale, metemos otro puesto. Ahora sí, el puesto número 2. Y acá está, dale, el puesto número 2. A ver, ¿a quién tenemos puesto número 2? De vuelta, de vuelta a sus tres. Está nominada. La eliminaron. Tenés el tape así. Chau, chau. Yo les digo una cosa, el tape es largo y es mejor no ponerlo porque es muy complicado. Pero después de todo lo que dijo Ivana Icardi, la hermana de Mauro Icardi, de su cuñada, Wanda de las Mercedes Nara, la eliminaron. No se la bancaron. No, no se la bancaron. No se la bancaron, ha quedado fuera del gran fratello y es un manto de piedad para Wanda, que no aguantaba ya esta situación por la cual la cuñada la hacía atravesar, ¿no? Sí, evidentemente lo quieren más al hermano que a ella, claramente, porque si no, no hubiera quedado fuera. Ahí está. Señores, tengo Enigmático Express en este próximo puesto. A ver, a ver, Enigmático. Vamos, dale. ¿Cuál es? Puesto número 1. Acá está, dale, Enigmático Express. A ver, guarda con esta historia, una relación que dejó un sabor muy amargo. Se trata de dos hombres. Una relación que tardó en hacerse conocer, sobre todo por la figura de él, un legendario hombre de los medios, que lo tenemos acá en esta imagen, escondido, y que al principio todo parecía color de rosa, no se malinterprete, pero que con el correr del tiempo, dicen las malas lenguas, terminaron con un sabor amarguísimo. ¿Eran amigos o parejas? Pareja, una relación de amor, una relación de amor. Uno usa sombrero, sin duda, ¿no? ¿Él un hombre mayor y ella joven? No, son dos hombres. Son dos hombres, pero él mayor y el... El hombre famoso es el protagonista y es el mayor en la historia. El de sombrero. Este es el famoso, muy famoso, muy querido. Es un señor que usa pañuelo. Es un señor que usa pañuelo. ¿Es un actor? Es un gran actor. No estamos sacando del clóset a nadie, ¿no? Vamos a develar, vamos a develar rápidamente porque tengo un bonus track espectacular. Vamos a develar la mala relación que ha quedado en esta pareja conformada por el negro Oscar González Oro y Pato Cabrera. Dicen las malas lenguas que Pato Cabrera, en el grupo íntimo de amigos y de gente que han tenido en común, dice que ha vivido una relación toxísima, una relación demasiado tóxica con Oscar González Oro. Y me contaron que Oscar González Oro andaba ventilando por ahí. Y que Tato era un tipo muy cholulo, que le encantaba estar cerca de las cámaras. Yo tenía una cosa, hablé con Tato. Tato no tiene ganas de hablar. Oscar hoy está en otra relación. Sí, está referente. ¿Usted no fue en la red del otro día? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Allá vamos! ¡Muidado, no se van a lastimar! Ahí lo tenés. Mirá, ¿sabés quién es él? Mirá, ahí en el medio de los dos. ¡Lúcedas! Él es Gustavo Lutra, el hombre que le dio el puntapié inicial a Marcelo Tinelli. Él dijo no y por eso Marcelo hoy es quien es. Tenemos la palabra en exclusiva en el Bonus Track de los 5 líos de Lío de Gustavo Lutra y que cuenta cómo fue esa historia y le manda un saludo a Marcelo Tinelli. Vamos a compartir lo exclusivo, dale. Hola, Lío, ¿cómo te va? Me llama Pepi Lutra Cornet y Gustavo Yankelevich para ofrecerme la conducción de un programa en las medianoches del nuevo Telefe de Deportes y Música. Le consulto a Beto Badía y me dice, mira, te tengo en los planes para este año 90. Y me pareció difícil eso de salir a competir contra mi amigo y maestro Beto en otro canal, por más que fuera muy seductora la oferta. Así que me reuní con Gustavo Yankelevich y con total sinceridad le dije, mira, Gustavo, lo mismo haría por vos el día de mañana, tengo que decirte que no, me voy a quedar en el 13. Y llaman a Marcelo y bueno, el resto es historia y el éxito enorme de Marcelo, que es por su carisma incontrastable, no por el programa que en realidad con el formato que tenía, con el cual me habían ofrecido a mí conducirlo, no me día. Aprovecho Lío para felicitarlo a Marcelo porque fue un programa increíble, una apertura que fue un show fenomenal y un programa que me hizo reír mucho, como me imagino a muchos de los que lo vieron. Abrazo grande, chau. Una palabra de Gustavo Lutra, habla por primera vez porque muchas veces lo han querido chicanear. Uy, pero mirá, el lugar que te perdiste, le diste el lugar a Tinelli. Tinelli era un desconocido, ellos eran amigos y cuando Gustavo Lutra él dice, no lo hago, llámenlo a Tinelli, mirá, el puntapié inicial que le dio un beso a Gustavo Lutra, que además le tiró la mejor onda a Tinelli y me contó que van a comer juntos. Así que un beso grande al gran profesional.